¡Hijo de puta! ¡Ah, no, tu mamá! ¡Pianza, Tommy! ¡Me cojé! ¡Pero! ¡Me cojé! ¡Me cojé! Los bots van a ser personajes con los que han hecho la mamá ¡Vean! ¡Me cojé, amigo! ¡Ah! ¡Me cojé, tu mamá! ¡Selme! ¡Ah! ¡Voy a hacerte gay! ¿Quién me ofrece? ¿Quién soy? ¿Estás seguro de que quieres saber? ¡Yo soy... ...el quien te cae! ¡Alerta de intruso! ¡Una espía gay está en la base! ¿Una espía gay está en la base? ¡Ah! ¡Protegue el maletín! ¡Tengo que proteger el maletín! ¡Oye, culiao! ¿Una ayudita? ¡Lo tengo! ¡Alástico! ¡Uno! 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 ¡Dale, weón! ¡Dale, dale, dale! ¡Me vengo! ¡Cuidada, weón! ¡Aquí está, weón! Ok ¡Caballeros! Veo que el maletín está a salvo ¡Sano y salvo! ¡Así es! Díganme ¿Alguien tuvo que matar a un homosexual de camino acá? ¿No? Entonces todavía tenemos un problema Y un vibrador ¡Uh, qué problema! Pero culiao, yo mato un montón de gays todo el rato Y todos son agüedonados, como tú Sin ofender Si has sido capaz de matarlos, entonces te puedo asegurar que no son como yo Y nada Nada como el gay infiltrado en estas paredes ¿Qué eres? ¿Suscriptor de su OnlyFans? No ¡Esa sería tu mami! ¿Qué? En efecto Y ahora está acá para culiarnos Así que escucha, culiao O la moderación de la cuenta de OnlyFans de tu madre Será la segunda peor cosa que te pase hoy día ¡Dame eso! Este gay ya pasó todo a nuestras defensas No vieron lo que le hizo a nuestros colegas Y lo peor de todo Podría ser cualquiera de nosotros Podría estar en esta misma habitación Podría ser tú Podría ser yo Incluso podría ¡Wow wow wow wow! ¿Qué? Era obvio Él era el espío homosexual ¡Mira! ¡Va a salir un arcoiris en un momento! ¿Ves? ¿Arcoiris? No, espera Fue la coca Entonces todavía tenés un problema ¡Gran problema! Muy bien Muy bien Entonces ¿Quién de nosotros va a buscar al gay? Justo detrás tuyo ¡Ay, ay, ay! ¡Mi culo! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! Mis ingresos pasivos Lo que le han hecho a nuestros colegas Ah, Juan, Juan, Juan Ah, Juan La idea es que diga ahí uno Porque está en español Ah, ¿verdad? ¿Vos gustan? Háblale directo al micrófono Desde más cerca Como si lo fuera ¡SALO SALO! Ahí sí, ahora ¡SALO SALO! ¡Dónde más fuerte, culiao! Un espío que hoy está en la base Le dejaba esa risa así Ahora prueba el... ¡Oh! Así como... ¡Oh! ¡Madre mía, güey! No, no Va con el soldier, pues, güey Te dejó a Willy Ya ¿Qué juego hizo Willyrex? ¡Ah! 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 ¡Cuidado, güehon! Vocalista de Metal Be Like ¡Eso, güey! ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso, güey! para poner eso de blooper pero culiao mató un montón de espías o caché tu mano ya, caché